No tengo sonido. ¿Mandé? A ver, espera. Sí, muy buenos días. La 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la máscara de bienvenida a la inauguración de la Expoventa Coordinadora Artesanal Indígena. Nos acompaña la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, organizadora de esta Expoventa. También agradecemos la presencia de la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos. También agradecemos la presencia de la diputada Verónica Collado, de la diputada Brenda Ramiro Alejo. Damos la bienvenida a todas y todos los artesanos, al señor José Guadalupe, Huijarica, a Rocío Márquez, que es más agua, y a Alicia Montalbán, mixteca afrodescendiente. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta exposición. Padrígeno, su mensaje de bienvenida tendrá la sola palabra la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra. Por favor, diputada. Gracias. Bueno, ya está. Bueno, pues bienvenidas todas y todos en este gran día, ¿verdad?, que festejamos el Día del Amor y la Amistad, y qué mejor que festejar con artesanías hechas con mucho amor, de los diferentes artesanos y artesanas radicadas aquí en la Ciudad de México y que traen muchas cosas muy bonitas para todas y todos ustedes y ojalá que puedan, pues, comprar todas y todos sus productos. Quiero agradecer a mis compañeras diputadas y diputados que están hoy conmigo, a nuestra presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, la diputada Irma Juan Carlos, a mi compañera también integrante de la Comisión de Pueblos, de la Comisión de Pueblos Originarios, que es Verónica Collado, a nuestra compañera diputada Brenda Alejo y, por supuesto, a nuestras organizadoras y coordinadoras de este colectivo de artesanos aquí en la ciudad, por supuesto, a Alicia Montalbán, a Rocío Márquez y a José Guadalupe. Sin más, por el momento, pues yo quisiera darle la palabra a nuestra querida presidenta Irma Juan Carlos. Muy buenos días, hermanas, hermanos, buenos días a todas y a todos. Agradecer primero a mi amiga y compañera de lucha, mi hermana, la diputada Erika Vanessa Castillo, la invitación para acompañar a nuestras hermanas y hermanos artesanas y artesanos que hoy se encuentran aquí, en esta Casa del Pueblo, exhibiendo sus artes, exhibiendo la cultura de los pueblos. Bienvenidas todas y bienvenidos a todos, agradecerles a ustedes también especialmente esta oportunidad de seguir preservando nuestros conocimientos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, a través de estas artesanías, decirles que es nuestra riqueza cultural, es nuestra identidad, son nuestras raíces y en ese sentido agradecerles que ustedes nos ayudan con esas manos mágicas, con todo el amor que le ponen a cada arte, agradecerles porque a través de eso mantenemos y preservamos nuestras riquezas culturales, las manifestaciones culturales de nuestros pueblos originarios. Como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados, mis compañeras y compañeros de la Comisión que también se encuentran presentes, estamos trabajando día con día para legislar a favor de preservar, de proteger, de resguardar este patrimonio cultural de nuestros pueblos, agradecerles y pedirles a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados que se adquieran estos productos porque nuestras hermanas artesanas y hermanos artesanos llegan ilusionados y vienen ilusionadas a este lugar con la idea pues de recuperar lo invertido, pero sobre todo de dar a conocer los conocimientos de nuestros pueblos en lo que tiene que ver la manifestación cultural de estas naciones indígenas, agradecerles y decirles que estamos a sus órdenes hermanas y hermanos, saludar cordialmente a mis compañeras diputadas que hoy nos honran con su presencia y que estoy segura le van a comprar a nuestros artesanos y a nuestras artesanas. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas y a todos este día tan especial, 14 de febrero que se conmemora el Día del Amor y la Amistad y bueno y ya lo decía mi hermana Vanessa, qué mejor que festejarlo comprándole estas piezas únicas que se han elaborado con todo el amor y el cariño de cada una de nuestras hermanas y hermanos artesanos. Muchísimas gracias y excelente día, gracias por la invitación hermana Erika Vanessa y muchas felicidades por todo lo que haces en favor de nuestros pueblos y gracias también a todas y a todos y a los artesanos y las artesanas, hermanas y hermanos, bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias diputada Irma Juan Carlos, a continuación escucharemos el mensaje del artesano José Guadalupe, por favor José Guadalupe. Buenos días a todos, les mando un saludo, gracias a todos, los compañeros también, bienvenido, que estamos aquí en la Cámara, aquí en la ciudad, hacemos trabajo todo hecha a mano, que vendemos a todos, les mando un saludo, muchas gracias. Guadalupe, a continuación pedimos atentamente a la diputada Vanessa del Castillo, por favor y a sus invitados, vamos a proceder al corte de listón para dejar inaugurada esta exposición formalmente. Adelante compañeros, por favor. Una, dos, tres. La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra agradece la asistencia de todos ustedes y los invita a recorrer esta exposición en espera que sea desagrado. Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.